Guardianes ya saben que me encanta usar argos Jeje Y pues hoy me acaba de salir la trinidad macabra Así que vamos a utilizarla, right? La utilice un poco en... Oh, ok What? Así no me ha quedado Bueno, aquí Oh, ese güey No había visto ese güey Oh, te salvaste, bitch Oh, ok Ya tengo mi... Mi flechita Electrificada Así que No manches Yo pensé que iba a ser algo más de daño Ok, tengo mi balita super poderosa Balita super poderosa Claro que no O sea, todavía dijeras que hicieron un daño bien chido La bala esa Pero no Ay, güey, viene aquí Cállese Ok, tenemos el arco super poderoso Yo creo que si le doy un headshot a alguien Sí, mamá, right? No manches, o sea Ni siquiera con esa cosa Puta, neta Ok Eh, nuestra primera baja en todo el video Güey, a la ver 35 de pinches daño Güey, cada bala culera Cada flechilla fea Cada flechilla fea Cada flechilla fea Ay, güey No manches, no le di No manches, no le di Puta madre, güey Tomen los dos Vamos a darle por acá abajo Alright ¿Qué? ¿Qué? Qué chingados, güey Oh, muy bien Oh Cállate Muy bien Ok, tengo mi bala Bala, güey No es bala Es flecha Ah, neta Ok La tengo otra vez Ok, le di Es de lo único que sirve Que le das Daza Que no el satines Pero un encuentro muy fácil Ah, rayos Y no No mames, neta Híjole, está muy arriba Ahí dice Muy bien Órale Ven a lo que me refiero Con que puedes activar La ventaja esa Y aunque no el satines Les haces daño Vamos a esperar Cállate, perra Cállate, perra Por dos Cállate, perra Por tres No mames No se murió Ah, no No, güey No mames Lo maté Qué pedo Mira, en este mapa Tienden a juntarse Un poco más Entonces Si no hago un quad Se desuscriben A la verdad No es cierto Un quad con esta madre Nada más Güey, salieron Unas flechillas Todas caquillas Toma 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 Ok, tengo la bala La bala, güey No es bala Toma, bish Mira, aquí va a salir alguien No mames Bueno, le di con los Con los electrodos esos Electrodos, güey ¿Qué es eso, güey? ¿Sabes? Quítate, quítate Muy bien Vamos ganando What? Ah, buena, bish Pero te la pelaste Te la pelas Te la pelas Cállate tú también Oh, muy buena Muy buena No What? Nadie lo mató Toma Yo lo maté Muy bien Vamos Muy bien No, vámonos acá A este lado Ah, no van a salir aquí Muy bien Ah, lo maté yo Como vergas O sea No que esté comiendo Vergas, ¿verdad? Sino que como Oye, si tuvieran Un poquito de caída Los arcos O sea, si tienen, ¿verdad? Pero Una más notable Estaría bien, chico Oh, muy buena No manches No le dio Pues se supone que Para eso es para lo único Que sirve el arco este Y no activó la ventaja Bueno, sí activó, güey Y no sirve para eso Cállate, güey ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A ver, ¿saben qué? Vamos a ganar T-Mix, venga Muy bien Muy bien Ay, güey Ay Ah, bueno De algo sirvió Este pinciarco ¿Verdad? Ah, buena, dudes Ah What? Jeje Cállese Ok, ya nos vamos recuperando Sí, güey Vamos a ganar Ahorita Muy bien, dudes Vamos a ganar Ah Oh, buena, dude Oh, perfecto Perfecto, ya la tenemos, ya la tenemos No manches, no le di Bien No manches, no se murió Ay, hijo de tu madre No, teammates, hay que dejarlos Cállate Venga No Wey, en serio Eh, ni pedo Dudes, muchas gracias por acompañarme hasta el final Si le pueden dar like o compartirlo me ayudaría Muchísimo, y quiero agradecerles De todo corazón a los que ya lo hicieron Espero verlos muy pronto Cuídense mucho Bye Junos de la Niva 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 Junos de la Niva